Me llamo Tamara y el papel que interpreto es de una chica llamada Sandra, que trabaja en un dentista y que su compañera de trabajo no paga de putearla. Hola, yo soy Julen e interpreto el papel de Levi, un chico normal y simple, que deja de ser un lavacoches a dar clases particulares. Mi nombre es Fausto Pedro, bueno, interpreto el papel de Samuel. Me llamo Nidia y interpreto el papel de Levi, la mejor amiga de Samuel. Mi experiencia en todo el rodaje, bueno, como he estado con todos mis compañeros, ha estado bien, ha estado bien, solo que me ha molestado un poquito porque he sido la primera a morir y eso jode mucho. Bueno, mi experiencia ha sido muy positiva, muy positiva en cuanto a todo. Me he desenvuelto normalmente genial descubriendo cositas que no sabía entre nosotros. La experiencia realmente hace que he aprendido cosas nuevas, más de las que ya sabía. Bueno, antes pensaba que cuando se rodaba lo hacían todo directamente, en plan, pero es provisto que es mucho trabajo grabar parte por parte. Bueno, yo tengo vocabularios, mi parte favorita ha sido donde yo muero. Bueno, mi parte favorita ha sido donde se mata a JC, ya que es mi pana, mi mejor amigo de la peli. No me persigue un malote por la noche, me gustan. En donde matan a... al diente. No se llama. Ya no me viene el nombre. El amigo de Levi. Donde le matan en parte favorita. Donde le matan en parte favorita.